Muy buenas cinefiles y cinefilos, hoy me gustaría hablar un poquito más en extendido sobre El Irlandés, la nueva película de Martin Scorsese producida por Netflix y con un reparto de lujo. Si no me conocías anteriormente, te invito a que le eches un vistazo al canal y si te gusta mi contenido sobre cine y sobre series, que te suscribas si no lo estás ya. Dicho esto, os dejo mi crítica que realicé a esta película, ya la tendréis por ahí. Si no habéis visto mi crítica, os recomiendo que vayáis a ver esa review primero y luego pues vengáis a este vídeo, que va a ser un poquito más extenso, como ya comento, comentando algunas cositas que yo vi en la película que me gustaron mucho, otras que no me gustaron tanto y comparando un poco El Irlandés con otras películas de Mafia en general. Iba a decir de la filmografía de Scorsese, pero voy a compararla también con otras películas que no son de Martin Scorsese, como películas de Francis Ford Coppola o películas de Sergio Leone o incluso de Brian De Palma. Lo que vaya comentando en el vídeo, pues me gustaría que vayáis dando vuestra opinión abajo en la caja de comentarios. Y me gustaría hablar en primer lugar de El Irlandés, decir que es mi película favorita de Martin Scorsese. Antes de ver esta El Irlandés, mi película favorita de Martin Scorsese era uno de los nuestros, Goodfellas. Para mí era una película maravillosa donde teníamos a un rey liota espectacular como nunca le hemos visto antes ni después en su carrera. También teníamos a Robert De Niro y a Joe Pesci 2, de los actores favoritos de Martin Scorsese junto con Leonardo DiCaprio. Y para mí esta El Irlandés es, aparte de la película más madura de Martin Scorsese, que ya es decir algo, es una película que se atreve a abordar temas que otras películas del propio Scorsese no se atrevía a abordar, como por ejemplo la vejez de una persona, de un mafioso, o la vejez como tal, el sentir que tu vida está finalizando y el cómo va a acabar la vida de una persona que no ha llevado una buena vida, que no ha cuidado a su familia y que lo único que le interesaba eran las relaciones a nivel profesional que mantenía durante su vida y el cumplir las órdenes que se le daban. Y esto es básicamente lo que se aborda en El Irlandés, aparte de la amistad entre varios personajes como son Russell Buffalino, Frank Sheeran y Jimmy Hoffa, interpretado genialmente por Al Pacino. Yo le daría el Oscar a Mejor Actor de Reparto Al Pacino, porque es que está... hace más de 20 años que no veo a Al Pacino así. O sea, las últimas películas que yo recuerdo haber visto a un Al Pacino espectacular son en Head, también con Robert De Niro, o yo qué sé, es que hace mucho tiempo que no veo a un gran Al Pacino. Le tuvimos en Eras una vez en Hollywood, pero con un papel muy pequeñito. Y a Robert De Niro sí que le recuerdo yo en alguna película así más reciente que esté un poquito mejor, como pudo ser, por ejemplo, El lado bueno de las cosas, película también con Bradley Cooper y Jennifer Lawrence, que estaba bastante bien, hacía un papel pequeñito, pero estaba bien. Pero ya digo, desde los 90 estos dos actores han estado como capa caída. Robert De Niro por lo menos aparecía en más películas, ha aparecido también recientemente en Joker, pero es que Al Pacino ha tenido unos 10-15 años que prácticamente no le hemos visto en ninguna película medianamente buena, medianamente decente. Pero bueno, comparándola con uno de los nuestros, por ejemplo, es una película que yo sí que denosco más madurez, porque en uno de los nuestros el montaje tan acelerado que se manejaba en uno de los nuestros era algo muy necesario en esa película, pero sí que es cierto que a veces se sentía una película un poco atropellada, porque ya sabéis, como en El Lobo de Wall Street o como en esta misma mente, El Irlandés, tenemos una voz en off. Por ejemplo, aquí nos está hablando el personaje de Frank Sheeran, en uno de los nuestros nos habla el personaje interpretado por Ray Liotta, en El Lobo de Wall Street nos habla el personaje interpretado por Robert De Niro, ese Jordan Belfort, pero en uno de los nuestros se notaba que no tenía una técnica de voz en off y una puesta en escena que era espectacular, pero ya digo que con penetrar ese montaje con toda esa voz en off y realizar los silencios a nivel exacto, sí que es cierto que se veía que estaba un poquito atropellado todo eso, que a mí no me molestaba la verdad porque yo sentía una película que era de un montaje tan espectacular, tan acelerado, que la película iba como a un tiro y eso no es algo que me molestaba en uno de los nuestros, luego lo fue depurando poco a poco, por ejemplo en El Lobo de Wall Street tenemos una voz en off absolutamente perfecta, es otra película que dura tres horas y que no se hace pesada para nada, de hecho en las películas de Scorsese lo que mejor suelen tener es el montaje y la propia dirección de Scorsese, pero en esta el irlandés yo ya veo que tiene una voz en off como mucho más, la técnica misma que utiliza Scorsese en la mayoría de sus películas, pues aquí esta voz en off está mucho más depurada, tenemos unos planos mucho más pensativos, la película sí que es cierto que en la primera hora y media está con ese montaje tan acelerado que va como un tiro que a todos nos encanta de Scorsese, pero luego la película se queda sin música, se queda prácticamente es una película muteada en la que solo tenemos tensión argumental entre los personajes y conversaciones que sabemos que van a ir a parar a un sitio y es la muerte de Jimmy Hoffa y el como posteriormente Frank Sheeran, su mejor amigo, el como Frank Sheeran va admitiendo a lo largo de los años que ha asesinado a su mejor amigo y que es algo que no debería haber hecho a pesar de que él estaba poniendo en riesgo su propia integridad y la integridad de Russell Bufalino. él va admitiendo poco a poco después de este acontecimiento en la película que es, ya digo, lo que marca un antes y un después, pues lo que va a afrontar en la cárcel como dice el propio Russell y otra cosa que me encanta de la película que no comenté en mi review es que la película tiene muchos paralelismos con el principio, el como esa mafia está en el auge y el como están arriba de todo en la cresta de la ola pero al final de la película, cuando están en esa cárcel, pues tenemos en la película esos paralelismos, ¿no? de cuando estás en la cresta de la ola a cuando estás a punto de morir y lo vemos en varios planos, en varias escenas. Por ejemplo, al principio de la película Frank Sheeran y Russell Bufalino, Joe Pesci y Robert De Niro están comiendo un trozo de pan mientras lo están mojando en vino. Se lo están comiendo y están diciendo, es que es un pan buenísimo y este, ¿cómo lo llaman ellos? Este zumo de uva está increíble, ¿no? Y cómo lo están comiendo y están hablando de cómo el personaje de Frank Sheeran asesinaba a gente en la Segunda Guerra Mundial y cómo él no sentía realmente nada al asesinar a esas personas y luego el paralelismo que tenemos con esa escena es una de las escenas finales, la escena antes de morir Russell Bufalino y el cómo ya son dos ancianos y están con ese mismo vino y ese mismo trozo de pan y le dice Russell, no puedo comerlo, no tengo dientes, dame un trozo muy pequeñito solo. Y cómo en vez de hablar de la muerte como estaban al principio de la película se ponen a hablar de una persona que ha sido asesinada por ellos que es Jimmy Hoffa, el cómo pasan a hablar de asesinar a un amigo asesinado. Es algo que a mí en la película se me ha hecho algo tan inteligente que se muestra tan bien en cada escena y estos paralelismos desde el principio de esa cresta de la ola de la mafia hasta ese final devastador que tienen los personajes se demuestra también en otras escenas. Por ejemplo, cuando el personaje de Frank Sheeran conoce a Jimmy Hoffa se queda a dormir a su casa y el personaje de Jimmy Hoffa deja la puerta entornada. Esto también vemos otro paralelismo al final de la película que le dice Frank Sheeran a ese cura justo antes de morir en la última escena le dice por favor deja la puerta entornada, no me gusta que la puerta esté cerrada. Eso es un recuerdo precioso a Jimmy Hoffa y también es como una propia mención a su soledad la soledad que tiene ese personaje con respecto a su familia por si en algún momento su hija, creo que era Peggy por si su hija Peggy se digna a ir a verle antes de morir porque es un personaje que ya todo lo que ha hecho a lo largo de su vida jamás va a recuperarlo, no va a recuperar el amor de sus hijas no va a recuperar el amor de su mujer porque murió ya no tiene amigos porque están todos muertos a causa de las cosas que él ha realizado y de las que uno de sus mejores amigos que es Russell también ha realizado que por cierto, el cómo maneja a Russell durante toda la película y cómo va manipulando a Frank Sheeran es algo que quizá muchos no os hayáis dado cuenta pero si revisionáis la película yo la he visto tres veces si revisionáis la película os daréis cuenta de cómo Russell va manipulando a Frank Sheeran y sí que es cierto que la película tiene cosas malas evidentemente, yo he visto alguna cosa mala en la película como por ejemplo, hay una escena en la que el personaje de Frank Sheeran tiene que ir a destrozar a un frutero y la paliza que le pega a ese frutero se ve como muy digitalizada es el único momento como tal en el que yo veo que el personaje se mueve un poco raro o que no termino de entender esos movimientos o el por qué no han puesto un doble si han realizado unos efectos especiales en toda la película brutales y en esa escena en concreto que sí que se ve casi como un personaje de GTA han dejado esa escena como tal porque Scorsese es tan perfeccionista todos los demás planos, todas las demás escenas de la película son maravillosas pero ese plano, esa escena en concreto a mí no me ha terminado de convencer pero ya digo, creo que es la única escena de la película que a mí no me termina de convencer del todo el resto para mí es una obra maestra absoluta la peli más madura de Scorsese y también veo similitudes entre esta película y otras como Eras una vez en América por ejemplo de Sergio Leone obra maestra del cine que a mí me vuelve loco es una peli en la que teníamos también a Robert De Niro de protagonista y el cómo va pasando un lapso de tiempo unos 50, 60 años a lo largo de la vida de este personaje desde que es un chaval de 12, 13, 14 años que va cometiendo fechorías por la Nueva York de los años 30, creo de los años 20 o 30 hasta cuando es un anciano y todas las cosas horribles que va cometiendo y también veo paralelismos entre el irlandés y el padrino parte 2 y el padrino parte 3 sobre todo el padrino parte 3 y lo que hace el padrino en 3 horas lo hace el irlandés en 3 cuartos de hora con varios personajes lo hace con Jimmy Hoffa con Russell Buffalino con Frank Sheeran y con Tony Pro lo que hace esta película con 4 personajes y en 3 cuartos de hora y esa tensión que se maneja entre estos personajes es realmente sobrecogedor la escena en la que Frank Sheeran asesina a Jimmy Hoffa la frialdad con la que se manejan los asesinatos en esta película y la crudeza para mí es algo que yo no he visto en el cine o sea en una película como tal desde me atrevería a decir Toro Salvaje del propio Scorsese que es una de las películas más duras a las que me he enfrentado nunca que por cierto para mí Toro Salvaje tiene la mejor actuación de todos los tiempos o sea nunca he visto una actuación tan buena como en Toro Salvaje no sé si objetivamente es la mejor película de Scorsese o si no lo es yo me atrevería a decir que sí que objetivamente es la mejor película de Scorsese pero creo que os he expuesto mis argumentos ya aparte de que a nivel técnico es una maravilla total mi top sería el irlandés uno de los nuestros Toro Salvaje, Taxi Driver y Shutter Island porque hace poco también vi Shutter Island y me parece una obra maestra del cine con creces pero bueno me gustaría que me dejaras aquí abajo en la caja de comentarios qué te parece esta al irlandés yo sinceramente no entiendo las críticas que se le están dando al irlandés de que oh una escena parece un... se ve un poquito mal el CGI para mí eso es una tontería y una minucia comparando con la maestría con la que está dirigida esta película y lo obra maestra que es porque para mí es la mejor película de la década junto con El hilo invisible y junto con Birman seguramente para mí esas tres serían las tres mejores películas de esta década desde 2010 hasta 2019 pero bueno ya digo déjame en la caja de comentarios todo lo que opines sobre esta película te gusta o no te gusta te ha decepcionado te ha parecido una obra maestra todo lo que quieras siempre y cuando sea con respeto like si te ha gustado el vídeo suscríbete si no lo estás ya y hasta la próxima cenófiles y cenófilos ¡Suscríbete al canal!